En la entidad no hay motivos para suspender la actividad escolar a causa del coronavirus, pues no se han registrado casos de contagio. En Puebla no existe ningún caso de coronavirus, por lo tanto las medidas en este momento son absolutamente preventivas, preventivas, de que la gente sepa que hay que lavarse las manos, de que la gente sepa que hay que fortalecer el sistema inmunológico. Luego de la participación en el segundo foro de educación hacia la construcción de la nueva escuela mexicana, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, dijo que los padres de familia deben evitar alarmarse ante la llegada de este virus al país y mantenerse informados aplicando las medidas de prevención, como el lavado constante de las manos, el uso de gel antibacterial y cubrirse la boca al toser. No es una medida obligatoria. Yo diría que si alguien decide protegerse es correcto y es respetable, pero lo que queremos es ser muy responsables de la información y que no entre el pánico y la psicosis, sino que sepan que en este momento no existe en Puebla ningún caso de virus. Dijo que en los casos en los que los profesores y directores de las instituciones educativas así lo consideren, podrán faltar a clases aquellos menores que tengan síntoma de gripe o tos. Y lo que la Secretaría de Salud nos ha dicho, en primer lugar la responsabilidad de los maestros y directivos es identificar a los alumnos que se encuentren en esta condición de forma inmediata. Sí, claro, sí, aquí tenemos que tener toda la comprensión y toda la flexibilidad. Recuerde que la mejor manera de evitar el contagio, además de poner en marcha las medidas preventivas, es reforzar el sistema inmune a través de una buena alimentación. Con imágenes de Nery Lucero para Set Puebla Noticias, Miriam Espinosa.